¿Quién y la causa del correo contra Macri no vas a hablar, seguramente? Tampoco vas a hablar del afano de correspondencia mía, que es un delito federal, ¿no? Está bien, no hables... Vos hacé una cosa. Vos hacé de cuenta que sos una genial ideóloga de izquierda que solamente de casualidad, cada vez que opera, opera en mi contra e instala derechas. Y siempre pasa de casualidad, todos los años pasa de casualidad y en todo el continente de casualidad, porque la tenés muy clara.